¡Suscríbete! A ver, vamos a poner esta Esta es de Lynn A ver, what Esta está pro, esta está pro A ver, esta La Rex Oh, esta está Como que pasa por ahí Y se electrifica Está bastante genial A ver, voy a poner la lava Oh, yeah Oh, yeah A ver, vamos a ver si entran los suscriptores Quiero que no me van a... Ahí están poniendo brecha, chicos ¡Android Fuzz! Ahí está Ya llegaron los suscriptores, chicos Y como les comentaba Muchas gracias por el apoyo La verdad, se agradece bastante, chicos Android nos engañó What the fuck Le voy a poner Eh... Hi Hi Típico inglés Ahí están, chicos Vamos a... Ya se están metiendo muchos suscriptores Ahí como pueden ver Ya se ve que la gente está entrando Y bueno, chicos Si ustedes quieren jugar conmigo Solamente lo que tienen que hacer Es seguirme en Twitter Y pues estar pendiente ahí Porque de repente quiero jugar Y pues Ya saben que en veces Cuando tengo muchas ganas Y todo eso Y quiero que se meta la gente Pues aviso en YouTube también Pero pues en este momento Solamente quería pues Jugar un ratito Y pues si es posible grabar Y bueno, chicos Vamos a ver qué tal Aquí estamos con los suscriptores Son muchos suscriptores Muchas gracias por estar aquí Y yo digo que van a llegar más Pero pues vamos a jugar A ver Ahí se está metiendo un montón de gente Miren toda la gente Que está logueando ahorita Y bueno, chicos Vamos a entrar aquí Yo sé que cuando juego aquí Pues me hace focus y eso Pero no pasa nada Es básicamente para jugar Un ratito con ustedes Y pues poder platicar con ustedes Y más que todo Yo digo que es una manera de pues Convivir un poquito más con ustedes Que con una partida de Skyward Y bueno, chicos De Skyward De los juegos del hambre Y bueno, chicos Antes de todo les quería comentar De que si ustedes quieren participar O más que todo Quieren estar jugando conmigo Lo que tienen que hacer Es simplemente estar ahí En Twitter, chicos Y pues ya saben Denle ahí Creo que es una estrellita La que tienen que poner Para que cuando yo tuitee algo Les notifique Y pues estén atentos De todo lo que estoy poniendo Para que ustedes también puedan jugar La mayoría de esta gente, chicos Que está aquí Son suscriptores Que tienen eso activado Por eso es que se dan cuenta En cuanto a aviso Y pues ya saben Que los servidores de Minecraft P En sí no tienen mucha capacidad Y pues Tienen que tener Tienen que tener más que todo Mucha suerte Y ser rápidos Más que todo Y bueno, chicos Vamos a jugar Ahí están todos ahí Para el chat Diciendo Android equipo Un saludo Muchas gracias a todos los suscriptores La verdad se agradece bastante A la gente que está aquí jugando Y bueno, chicos Ya saben que yo no me molesto Si me matan A mí no me preocupa eso Yo la verdad Yo solamente quiero pasar Un bonito rato con ustedes Igual, no se trata De ganar la partida Sino de pasárselo Un bonito rato con los suscriptores Al igual que también Convivir un poquito más Y bueno, también les quería comentar De que ustedes no se enojen Si yo los mato No pasa nada Y también no quiero que se me enojen Y yo no me enojo Si me matan No pasa nada Es un juego, chicos Y tampoco no quiero que se me enojen Si yo los llego a matar Porque es un juego Y por nada Ahí salió uno Dice Haz la serie con tu hermana Así ya próximamente Van a estar viendo la serie Yo creo que ya Cuando suba este video Ya la van a ver Ya la van a ver Android 6 Un saludo Hack Típico que se llama hack Vamos a ver Vamos, vamos Yo sé que sí podemos, chicos Yo sé que sí Podemos ganar la partida Dice Hazme un mini Android A ver, vamos Vamos, vamos Nosotros podemos Vamos Y bueno, chicos Les quiero comentar De que gracias Gracias por todo el apoyo Lo que pasa en veces Es de que Estoy jugando Y hay mucho chat En comentarios Digo, hay mucho chat En los comentarios Hay mucho Hay mucho spam En el tema del chat Ah, no escogí kid What Soy VIP Y no escogí kid GG Vámonos Me van a matar Muy rápido Porque no tengo nada A ver Como esto y esto Y GG Ahí está, perfecto Tengo una espada Yo sé que me van a matar Es muy difícil De que hagan team conmigo Porque son un montón Y siempre hay uno Que me quiere matar Así que vámonos Vámonos Se va a petar esto Esto se va a descontrolar Vamos Vamos Ahí, tiene un hacker Miren Una espada de diamante A ver, vamos Esto se va por intenso Vamos Voy a dar vuelta Para aquí Corre Y todos están peleando Ahí por pegarme Vamos Yo simplemente Voy a dar vueltas Y voy a disparar Voy a tener golpes Vamos No, no, no Tú me querías pegar A ti te vi A ti te vi A ti sí te vi Vamos Hay unos que sí me quieren pegar Otros que no Lo cual pues No puedo fiar De todos Así que Vamos Guerra Ahí está Mateo uno Que me quería matar Vamos Vamos Estaría muy probable Que algún moderador O alguien me diera Vida infinita Estaría bastante genial Más que todo Para jugar un ratito Con ustedes A ver Este me quería matar Ahorita Yo lo vi Es el que tiene palito Es el que tiene palito Loco Palito Vamos 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 a matar El de palito Loco Corre 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 Es mejor que corras Vamos Se la jugó Casi muero yo también Se la jugó Ahí están peleando Madre mía Willy Yo sé que muchos Muchos quieren hacer team Pero es que Hay muchos que en realidad Me quieren matar Este está haciendo team A ver En veces me traiciona Y cuando digo Si mato a alguien No pasa nada O sea Eso fue Voy a jugar varios Con ustedes Tal vez no grabé muchas En los videos Porque o sea Es difícil O sea Está grabando Y subiendo Grabando Y subiendo Por lo cual Este me quiere pegar Ahí está Perfecto Ok Matando a los Ok Este Quiere team Quiere team Alaba Ah no Eh me voy a pegar Me voy a pegar Sacó la espada Oh me lo está matando Esos son los que Ah Me va a matar Me va a matar Oh no Me va a matar No No agarra las cosas Me va a matar Este hack Es hacker Dijo Muerto Oh shit Vamos a agarrar Todo esto La masacre De los androides Había un monte Que me estaba siguiendo Casi Que a todos Nos matamos Adiós Ya saben No quiero que me enojen Chicos No pasa nada A ver Vamos Para acá Ahí está Ok Vamos medianamente Equipados Y ahora Vámonos aquí Casi me caí ahí La lava Y me moría Solo A ver Vámonos Vámonos Que están Oh yeah Andro Andro Oh yeah Baby Oh yeah Baby No no quiero ti Aquí no sé Es movilidad De No es de ti No vamos a ser ti No nos zanean Fuck Ahí está Oh yeah Baby Triple combo No corra Eh vio mi potencial En pvp Vamos Tengo el dedo alterado Vámonos Ahí está Buena buena No 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 Eh Se pegaron un flechazo Ese 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 Vamos Vas a morir Vamos 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 Ya estuvo bueno Estuvo muy buena Ese crack Viene una Viene una Viene una Viene una Rapiñarme Vieron eso Vámonos 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 Oh yeah A ver Vamos a Venir para acá Estamos hablando A todos Y no sé Si les gustaría Chicos De que se hubiera Una ¿Cómo se dice? Una 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 técnica Para hacer Para ganar siempre O sea Tener Un buen pvp Se puede decir Y ser como Minecraft Y bueno Chicos Solamente Solamente Díganme Si les gustaría Que subiera esto Uf Esta partida Está siendo Súper frenética Al que miro Lo destrozo Chavales ¿Cuántos quedan? Son easy La mayoría Son esos Gritores Que he matado Pero básicamente Me pega uno Y no sé Quien me pegó Y pues Yo lo que hago Es atacar A lo que se mueva A ver La mejor partida De Minecraft De la historia En Hunger Games No en serio O sea Perdón Si maté a alguien Pero ya saben Que es un juego Así que Vamos Vamos Eh no miro What Estos edificios Están muy grandes Eh no encuentro Los que quedan Quedan tres Así que lo que vamos a hacer Solamente es rodear Yo diría Que sería lo mejor Lo más ideal Vamos al centro Que sería lo mejor Chicos Ir al centro A ver Vamos a ver No es que no me aparecen No me aparecen Lo que están aquí Dice Android Dime What the fuck Porfa Pero que quiere Que le diga Que quieres Que quieres Precioso A ver Vamos a ver Por acá Precioso Es que no miro Ay Ahí anda Oye Bebé Estoy grabando Claro que sí Oh yeah Les voy a enseñar La técnica Mortal No me voy a matar No me voy a matar Me voy a matar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No me voy a matar No me voy a matar Bueno eso Vamos vamos Buena 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 Bueno eso fue difícil Porque estaba bien equipado A ver Uff 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 Ok ok Estaba ganando Solo quedan dos jugadores Buena suerte Dos jugadores quedan Solamente Me agarra tu game over XD Wtf Ya matamos otro A ver Solamente quedan dos Quedan dos jugadores Esto es una Una partida Bastante frenética Dice Hola soy Zup Somos El equipo Soy Zup Somos Equipo En un En un partida What En un partida No sé si Él es el que queda A ver Es que Está difícil Encontrarlo aquí Porque es un mapa Bastante grande Uff Casi me acabo La espada Tengo que poner Otra secundaria Por acá Aunque no lo debemos Utilizar Wow Casi me acabo La espada What Esta técnica Que me enseñaron Chicos Está bastante Pro O sea Muy poca gente Se la sabe Y se las quiero Compartir Pero ustedes Díganme ¿Les gustaría? Les gustaría Y van a ser más Pro No ocupan Hacks ¿Cómo ganar Sin hacks? En Minecraft What Como les digo O sea Esta es una técnica Bastante Pro Bien pro A ver Vamos a ver Por acá Y como les digo Va a estar bastante genial Chicos Y Prada Ya va a empezar En 5 Vamos 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 Solamente es cuestión De ganar Ese hack Creo que no voy a ganar Porque es hack Vamos Gané Ganamos 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 la partida Ganamos la partida El baile del ganador El baile del ganador No se acuerdan del baile de los chungs Que cuando tenía una table mala Que no me cargaban los chungs bien Y así el baile de los chungs Mientras me cargaban El baile de los chungs El baile de los chungs Y bueno chicos Muchas gracias por el apoyo Gracias por todos Muchas gracias Un besazo a todos los que están en la partida La verdad será Y si no Y si no Y alcanzas a entrar Pues ya saben Está activo en Twitter Yo esta semana Voy a estar jugando con ustedes Así que bueno Si ustedes vayan Ahí a seguirme Y bueno chicos Muchas gracias Les agradezco bastante Que estén apoyando Por sus likes Y bueno chicos Yo me despido Pues mucho Adiós Y bueno Si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes Que es G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero Aplica el código FAST